Sin duda no podemos hablar de las elecciones en Estados Unidos sin abordar el tema de las noticias falsas. ¿Cuál es su implicación en estos comicios? Para hablar sobre este tema nos acompaña el periodista Gustavo Arias, fundador del proyecto No Coma Cuento de la Nación y especialista en el tema. Gracias Gustavo por acompañarnos y por estar acá. Hola Jimena, muy feliz de estar por acá y de hablar de este tema tan importante en el contexto de las elecciones de los Estados Unidos. Así es Gustavo, yo creo que para comenzar podríamos dar un poco de contexto sobre estas elecciones y hablar de cuáles son los elementos que impulsan la desinformación propiamente en estos comicios. Sí, o sea yo creo que, bueno hay varios, pero yo diría que hay tal vez cuatro que son muy importantes. El primero que tal vez es lo más general digamos y que tal vez no tenga que ver tanto con el mundo cibernético tiene que ver con la polarización que existe actualmente en los Estados Unidos y que digamos que es tal vez la misma polarización que se vivió en las elecciones de 2016 y que se ha seguido alimentando. Es imposible entender las elecciones norteamericanas sin el papel que juega la polarización y lo que pasa es que cuando hay contextos de polarización lo que nos dicen todos los estudios es que las personas que están más en los extremos de las discusiones se creen más las noticias falsas o la información falsa y la comparten más. Entonces dentro de este contexto tan polarizado que vive los Estados Unidos digamos que es el espacio perfecto digamos para que la desinformación se multiplique. luego creo que hay un factor que no se puede dejar de lado que es el tema de Donald Trump, digamos que Donald Trump sea el candidato creo que Donald Trump es una figura esencial para entender el papel de la posverdad en los contextos electorales es un personaje que bueno es un gran comunicador sin duda alguna sabe muy bien cómo hablarle a sus públicos pero a la vez se ha señalado muchísimas veces en que es un reproductor masivo de desinformación en todos los temas o sea esto durante todo su gobierno y durante el proceso electoral ha sido un agante el papel de Donald Trump como el generador de desinformación y de cómo esa desinformación a partir de ahí se eleva a medios digamos a medios de comunicación o se distribuye masivamente mediante las redes sociales. El tercer elemento que creo que hace muy particular el papel de la desinformación en esta contienda es la pandemia de COVID-19 o sea a la par de la pandemia todos los países del mundo hemos vivido una ola gigantesca de desinformación y en los Estados Unidos ha sido un tema muy importante o sea un tema muy importante no solo de salud pública sino político y que es un tema que está en la mesa del contexto electoral y en el cual ya sea desde grupos o sea de diferentes grupos y también desde personajes políticos se ha distribuido muchísima desinformación uno de los estudios que leíamos hace poco sobre el tema por ejemplo señalaba que Donald Trump era uno de los factores más importantes en la distribución de desinformación sobre COVID en los Estados Unidos o sea entonces ha sido un punto muy importante para entender que venimos llegamos a la elección de meses muy fuertes en circulación de desinformación en los Estados Unidos y creo que tal vez el cuarto punto que es muy diferente a lo que tal vez se vivió en la elección de 2016 es la consolidación de grupos conspiracionistas especialmente ligado a la teoría de conspiración Kuanong que se han fortalecido en los Estados Unidos y que tal vez respaldados o respaldando algunas teorías de conspiración muy ligadas a la derecha estadounidense más fuerte se han organizado digamos o sea lo vemos en las manifestaciones en los Estados Unidos muchísimas personas identificadas con este tipo de teorías que bueno han servido también para que ese ambiente y esa polarización y esa distribución de desinformación de los Estados Unidos sea muy fuerte de cara a esta contienda Perfecto, me gustaría que ahondáramos en propiamente la figura de Trump como este generador de noticias falsas y también qué pasa con sus seguidores que también no cuestionan o reciben la información y pues no verifican o digamos que de alguna forma se quedan con lo que dice porque claramente él además de acusar a medios de difundir noticias falsas él también es como bueno como se mencionaba da datos falsos, brinda datos falsos entonces qué sucede como en esta dinámica de que ok sí lo dice y todo pero a la vez no se le cuestiona por lo que está diciendo Claro, yo creo que por eso tal vez yo mencionaba que el caso de Donald Trump es digamos muy sui generis en el tema de la posverdad en la contienda digamos electoral Trump digamos que ha centrado muchísima de la desinformación que distribuye en dos vías uno ataques a Joe Biden digamos en el sentido de que Joe Biden va a eliminar cosas que Joe Biden nunca ha dicho que va a eliminar digamos eso es una y el otro que tal vez es en lo que más ha insistido es en cuestionar el voto por correo y en la línea de cuestionar el voto por correo bueno Donald Trump ha insistido muchísimo en que bueno en cuestionar la transparencia de esta elección inclusive el resultado digamos de la elección de los Estados Unidos esa ha sido como la vía principal de las vías principales que él ha manejado en temas de desinformación todo esto después de la desinformación ligada a la pandemia verdad que también ha estado ahí muy presente o sea pensemos que Donald Trump ha repetido una y otra vez que se van a robar por ejemplo los buzones donde van a ir las papeletas por correo ha llamado a la gente además de votar por correo ir a votar presencialmente algo que hacer por ejemplo o sea y eso se lo ha repetido muchas veces o sea esa es una de las características de Donald Trump con la desinformación o sea la repetición verdad pero esta desinformación no se puede entender fuera del contexto de lo que ha sido el gobierno de Donald Trump y tal vez ahí vamos de por qué los seguidores de Donald Trump aunque se digan siete veces que algo es falso lo siguen creyendo muchos es completamente el tema de la posverdad y esa construcción de verdades alternativas que se han o sea que Donald Trump ha construido durante todo su mandato recordemos que Donald Trump ha instrumentalizado por ejemplo el término de fake news o noticias falsas para atacar más bien cualquier trabajo periodístico que lo cuestiona o sea ha cuestionado al New York Times en esa vía CNN The Washington Post entonces hay un público que tiene ideas muy preconcebidas ya que este tipo de mensajes le llegan o sea le llegan directamente y no los cuestiona por el contrario los distribuye porque tal vez por el primer punto que ya hablábamos estamos hablando de una sociedad muy polarizada y sin duda la figura de Donald Trump eso es lo que busca o sea es una figura muy polarizante en la sociedad claramente como se vio en las elecciones de 2016 y yo creo que durante todo su periodo de gobierno parte al país o sea tiene una capacidad de partir al país y esa es una de las estrategias políticas que él utiliza para lograr réditos políticos ¿verdad? o sea Donald Trump es muy dado a los buenos y los malos ¿verdad? o sea digamos para él no hay puntos medios y eso es muy útil para generar desinformación entonces yo creo que esa es como la estrategia que él ha utilizado a mí tengo que decir que el tema del cuestionamiento a la institucionalidad del proceso electoral que él que él ha insistido me ha sorprendido un poco la verdad porque al final de cuentas no sé con Trump uno nunca sabe hasta dónde puede llegar ¿verdad? o sea y esto de cuestionar por ejemplo el proceso de votación o el no sé el voto por correo que fue uno de los puntos fuertes por la elección de Donald Trump en el 2016 digamos que ya llega a otro nivel hay que recordar también que Donald Trump siempre ha cuestionado o ha buscado cuestionar y en general todos estos movimientos ligados a la desinformación tratan de vender que detrás hay una conspiración gigante ¿verdad? o sea de personas que están manipulando todo o sea todo el sistema para que en este caso Donald Trump no pueda lograr sus objetivos entonces creo que este ataque a los procesos electorales estadounidenses que yo creo que no se había visto digamos o sea nunca básicamente o sea estar atacando el proceso y desde ya advertir de un presunto fraude creo que es una de las estrategias que tal vez es nueva de lo que él había hecho pero no es nuevo dentro del mundo de la institucionalidad en mismo Costa Rica aquí lo hemos visto digamos o sea ataques por ejemplo el Tribunal Supremo de Elecciones desde la desinformación es una estrategia muy o sea muy recurrente el atacar por ejemplo los medios de comunicación las instituciones electorales crear esas dudas que yo creo que tal vez es parte también de esa línea de lo que ha trabajado Donald Trump con la desinformación o sea cuestionar y crear dudas sobre ese entramado social y sobre la institucionalidad perfecto Gustavo y hablemos un poco sobre las redes sociales para estas elecciones hemos visto que han implementado mejores medidas para atacar las noticias falsas con respecto incluso al 2016 ¿cómo lo ve usted? ¿le parece que están haciendo suficiente que se podría hacer más? ¿cómo lo ve? Sí creo que bueno especialmente Facebook y Twitter han tomado digamos que se metieron a hacer un poco ese árbitro que no habían sido en mucho tiempo digamos esto tiene para mí cosas buenas y malas o sea creo que han tenido iniciativas muy interesantes por ejemplo algunas de Facebook ligadas a iniciativas de chequeo de todo el mundo digamos iniciativas de terceros independientes que básicamente chequean información o sea proyectos como no coma cuento digamos o sea que funcionan similar o igual como hay muchísimos en Latinoamérica o en los Estados Unidos que chequean información y en el caso de que esa información sea falsa o sea descontextualizada el mismo Facebook da una advertencia de que esta información puede ser falsa y lleva por ejemplo artículos que explican esa información eso me parece una herramienta muy 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 importante hay otro par de cosas que han hecho que a mí me parecen bastante bien que es el se han frenado o sea o las cifras que nos dicen es que han frenado muchísima o sea muchísima publicidad en redes sociales que iba dirigida a fomentar desinformación por ejemplo esto de lo que hablábamos de cuestionar los resultados que se van a dar en la elección ese tipo de anuncios los han vetado digamos que es muchísimo de lo que ellos las redes sociales dicen que han hecho creo que eso es muy importante porque bueno dentro de toda esta trama la trama de los troles rusos de 2016 algo que no se controló fue la inversión en publicidad y algo también que se le cuestionó muchísimo a estas plataformas de cómo sacaron réditos económicos de todo ese mar de desinformación que se generó ¿verdad? Twitter principalmente ha estado por ejemplo creo que los casos de tweets específicos de Donald Trump marcando informaciones como falsas creo que es algo que nunca habíamos visto tampoco del otro lado hay críticas con las que yo tal vez coincido que tiene que ver con metodología y con transparencia digamos que hay más allá de estas iniciativas que involucran a terceros que si tienen una metodología de chequeo las redes sociales si están marcando y eliminando contenidos que consideran que son falsos que no tenemos tan claro qué metodología y no tenemos esa transparencia para saber qué están evaluando las redes sociales para determinar que una información no es factualmente viable ¿no? o sea entonces creo que en esa parte yo creo que sí hace falta un poco más de transparencia para tener claro o sea cómo se aborda ese tema creo que igual lo que menciono para mí lo más importante tal vez ha sido este trabajo con terceros digamos con iniciativas de chequeo que están haciendo un trabajo fuertísimo alrededor del mundo y que creo que ha sido muy evidente por ejemplo en la pandemia de COVID-19 que sí ha tenido un efecto digamos o sea es muy diferente cuando vos entras a una página y de una vez te marca que este contenido contiene información falsa o sea es muy diferente cómo te acercas a ese contenido a cualquier otro otra cosa que ha hecho Twitter y Facebook que tal vez es como la última digamos que también no la veíamos antes es un ataque muchísimo más frontal a teorías conspirativas volvemos al tema de Cuanon se han cerrado muchísimas páginas aquí mismo en Costa Rica en los Estados Unidos ni para qué y Facebook ya lo lo anunció que va a estar cerrando las páginas ligadas a esta teoría conspirativa que bueno básicamente en redes sociales tiene su su verdad su su ecosistema y es donde donde ha nacido y donde se ha multiplicado entonces también yo creo que que las plataformas están previendo que no les pase lo mismo que pasó en 2016 verdad o sea que que básicamente se hicieron un poco de la vista gorda o no se dieron cuenta supuestamente lo que terminaron siendo actores muy cuestionados digamos o sea en la política estadounidense y que son varios años de cuestionamientos juicios etcétera digamos que tuvieron que pasar por el poco control que le dieron a lo que pasó en la elección 2016 en sus plataformas y cuál fue la influencia propiamente de las noticias falsas en esta elección del 2016 o sea cómo lo cómo lo vimos plasmado por decirlo así verdad de alguna forma sí yo creo que que ha sido muy interesante porque nos hemos ido dando cuenta como de cositas poco a poco verdad y lo otro hay muchas cosas que seguimos ignorando todavía de cómo funcionó la trama rusa o sea lo que tenemos muy claro es que si hubo una participación masiva coordinada desde Rusia para para influir en la elección 2016 la idea era cuestionar la la legitimidad del proceso socavar el proceso y generar generar conflictividad social pensemos que o sea yo siempre hay como ejemplos de esa época de la desinformación en los Estados Unidos que son muy claros de cómo funcionaba la trama rusa por ejemplo yo digo había un troll a la par generando información para las personas o sea que posiblemente las movía muchísimo el racismo y personas que las movía el movimiento de empoderamiento afroamericano por ejemplo o sea el de la par estaba haciendo una información para mover a esta gente y el otro también o sea para qué para polarizar o sea que creo que es algo de nuevo a lo que hablábamos al principio o sea toda esa trama de 2016 polarizó aún más la sociedad estadounidense sobre temas que ya tenían o sea que son sesgos muy importantes en la en la sociedad estadounidense ¿verdad? toda esta información iba micro segmentada o sea que con base a las costumbres las ideologías lo que ya las personas pensaban y que estaba plasmado en sus redes sociales así se le presentaba la desinformación hay pruebas de que también se buscó denigrar la figura de Hillary Clinton lo que no hay pruebas todavía digamos y que no se pudo comprobar completamente es que detrás de todo esto la intención fuera beneficiar a Donald Trump ¿verdad? o sea no se sabe si fue algo casual o sea si en realidad solamente se buscaba afectar la sociedad estadounidense a esos niveles o si si había una intención política de ayudar a que Donald Trump llegara a la presidencia ¿no? lo que sí tenemos claro es que llegó a muchísimas personas o sea se habla de 126 millones de personas que habrían habrían estado expuestos a desinformación ligada a las granjas de troles rusos ¿no? entonces sí yo creo que digamos que fue muy importante en el proceso electoral 2016 pero más allá del 2016 yo creo que marca muchísimo de cómo se ha desarrollado la desinformación durante estos últimos años en los Estados Unidos ¿no? o sea durante el gobierno de Trump y que también es básico para entender qué está pasando actualmente ¿verdad? o sea es como un fantasma que está ahí o sea es un fantasma que yo creo que además para los estadounidenses fue muy fuerte porque fue un actor foráneo pero en esta elección parece que más bien son actores internos no que no el mismo FBI ha mencionado que hay la posibilidad de que igual estén participando actores foráneos en esta campaña pero todo indica que más bien la desinformación en esta campaña está más es más interna ¿no? pero sí si hay si está ese fantasma en medio digamos de las elecciones que nos venimos arrastrando desde 2016 y que posiblemente tampoco se va a superar en esta elección porque bueno lo que hemos visto es que la desinformación es una herramienta que da sin duda alguna réditos políticos o sea eso no no tenemos duda pero más allá de eso creo que vuelvo al al punto inicial con el que arrancamos o sea la sociedad estadounidense está muy polarizada y sobre temas o sea sobre varios temas o sea es una un una sociedad en que es muy fácil distribuir desinformación por eso mismo porque lo que hablábamos cuando las personas están en los extremos de las conversaciones en los extremos de las discusiones es más fácil que usen sus sesgos de confirmación para que crean desinformación y para que distribuyan desinformación perfecto Gustavo muchísimas gracias por acompañarnos muy interesante el análisis de verdad mil gracias con mucho gusto que nos vemos en el próximo